color clarito, pero ya no es el yeso lo que tenemos, sino que estas son areniscas blancas solidificadas, depositadas hace 80 millones de años atrás y es en esta zona donde vamos a tener esa figura a la cual llamamos el obelisco ¿a dónde va a estar el obelisco? aunque algunos le dicen la pirámide de mayo y otros me han dicho que era, que más parecía a un lobo, se parecía a un lobo marino ¿viste? ¡Fuman, eh! está justo al frente, ahí a la derecha ¿lo ven? si, de nuevo no tiene nada así dijo que es el obelisco ah, bueno, es el obelisco nomás es el obelisco, no va a tener alguna montañita por alguna el tren más alto es que estamos a 1.700 metros y ya tiene más de 30, seguro que tiene en la derecha el submarino ¿a dónde va a estar el submarino? ahí a la derecha ¿a dónde va a estar el submarino? allá ah, ese es el que pagaron los millonarios ah, ese es el que pagaron los millonarios acá mirá ahí va a estar el submarino, pero le miren hacia adelante van a ver el barco que se está hundiendo hay que inventar, hay que inventar cosas vamos a ver el cocodrilo a ver, a ver, a ver arriba, mirá está durmiendo por el sol parece miren ahí a la derecha del otro lado de la ruta ahí está el clavo ¿a dónde está el clavo? ¿a dónde? porque estoy yo ahí está solo acá en el medio solito acá mirá ahí está, ahí está bien clavadito ¿eh? la izquierda la izquierda dijo a la derecha pero ahora vayan mirando acá a la izquierda vayan mirando a la izquierda ahí está el clavo ahí estoy yo a la izquierda el clavo hijo mirá y después del pingüino también a la izquierda el clavo ¿a dónde está el pingüino? ¿a dónde está el pingüino? bueno, pero ustedes ya se lo han perdido porque si estabas mirando el clavo mira estos señores que están ahí dos hombres están ahí ¿qué están haciendo? hay que intentar las ventanas son figuras que se ven pero mucho mejor en la tarde cuando regresamos vamos a la ventana para que nos vuelvan ¿eh? vamos a la ventana mira acá otra vez después de la tarde van a volver a ver esa titana qué enorme mirá mirá, ya estaba pronto Leonardo Discapri no, Discapri ve menos menos vamos a ver porque a medida que vamos cambiando el ángulo eso se va a transformar en los castillos ¿está pegándole vuelta? ah sí, ahí está ahí está allá está yo no lo veo yo no lo veo porque si vos no ves nada vamos a encontrar la figura del ajedrez llamada la reina a ver a ver a ver a ver a ver no sé no sé ni la jugada de ajedrez así que usted sería conocer la reina jajajajaja fíjate mi estilo le da la reina se le ve la corona la cara yo yo no lo veo mirando acá esta esa que está más o menos como justo aquí a la izquierda bueno la cantidad ¿dónde están los muertos? ¿por qué tanto? sí sí y decime si no es real ¿viven los loros también acá? sí hay muchos acá hay muchos acá hay muchos esta área es de sedimentos blandos o sea, cañas paja otros aves y las serpientes también esta ya es la de la derecha ya es una montaña y esta que tenemos ahora de rocas montañas de rocas mucho más duras laminadas se es una montaña que tiene unos sedimentos que tienen 500 millones de años se denomina la formación puncoviscana en la ciudad es lo más antiguo que hay y el agua pero para nosotros ver este tipo de rocas nos está diciendo que finaliza ya la quebrada de las conchas ¿quién? y lo que nosotros tenemos Santa María ¿este sería el río? este es el río miren la característica de este río todos sus lechos es que piedras es el río y para la gente tiene mucha agua de las penas pero se toma más seguro porque en el quechua sí y tenemos hablantes que el cafayate significa tierra que todo lo tiene la bodega la bodega que vamos a tener aquí a la mano izquierda se denomina el especo en realidad su origen fue como la bodega la rosa comercializaba los vinos como Michel Torino y Don David a la familia Michel Torino ¿cuántas veces han tomado el Michel ustedes? Sanmuyo y Mario Sanmuyo y Ojea